¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hombre que no envejece El galán del merengue, señores Bueno, gracias, la verdad que sí que Un placer saludarlos Y como decía ahora en un video que Grabé rumbo para acá, para el canal Para la estación Dije, comienzo la semana Trabajando Dándole empuje, pasaron los premios Soberano la semana pasada y de una Y personalmente yo mismo llamé A Santiago Matías el jueves Arranco el lunes la radio La radio y la gira de medios que voy a hacer Y como te prometí en día pasado Que fui al programa Quiero comenzar con ustedes ¡Ey! ¡Lo primero! ¡Siempre primero! Un placer Oye, Edi, hablando de eso ¿Qué te parece lo que está haciendo Santiago Matías, hijo Con Poner su plataforma a la disposición De los merengueros? Maravilloso Yo diría que Pudiera llegar Lo digo de verdad, de corazón A lo épico O sea Afortunadamente Que lo esté haciendo él Poquitos lo están haciendo Pero él lo está haciendo un 100% Y a mí me tocó Se están grabando Y se van a hacer especiales Y tuve la oportunidad El día pasado De ser uno de los invitados Hemos grabado como 5 o 6 merengueros Ya tengo entendido Y la pasamos deliciosa Con todos los tigres Y ese día en la entrevista Y la verdad que es una gran cosa Edi ¿Tú entiendes que esto era lo que le hacía falta? Este empuje le hacía falta al merengue Este empuje Como este empuje Le hace falta A muchas cosas Pero al merengue sí Porque uno No es que No es que no nos suenen No nos suenen Del 1 al 10 Nos suenan 3 Lleven 2, 3 Del 1 al 10 Que es muy poco Sí En la radio nacional Suenan al merengue Pero muy ligerito Muy ligerito Y no es un asunto De que esto que lo otro O sea Es un tema muy complejo Pero sí Es grandioso Lo que está haciendo Santiago Mira Edi Yo veo a muchos merengueros Quejándose de que no se le da importancia Cabida al merengue Veo a otros Quejándose de que el dembow Que la música urbana Y yo veo a Edi siempre calladito Trabajandito Tranquilito No te veo desconcentrado No te veo desconcentrado Y siempre he visto Ni migrando tampoco Siempre te he visto Que has llevado una vida Muy linda Muy estable Y que siempre tiene tus tocadas Y tus canciones que se te pegan Tus tocadas Una picota el año entero Tu tocadas suena a tres No, no, no O sea Siempre te veo trabajando En vez de estar Como en ese llanto Y en esa pugilata Lo que pasa es que Como siempre lo digo Con respecto de mis colegas Y de la música tropical dominicana Yo tengo Yo voy a cumplir en julio Treinta y dos años Como Edi Herrera independiente O sea Edi Herrera proyecto musical merengue Tú le sumas a eso Cinco años y medio Que tuve con Ulfrido Vargas Estamos hablando de Treinta y siete años De manera profesional En el merengue Y antes de eso Ya como baladista Inicialmente en Santiago Entonces No podemos No podemos Yo acabo de ganar En días pasados Le comentaba a Honey En noviembre Mi primer Latin Grammy Como mejor álbum tropical Merequil Bravo Pero el mar El martes pasado Me gané El mismo El mismo renglón Álbum del año El mismo La misma estatua Que me gané Como un Latin Grammy Me la gané aquí también Como álbum del año 2020 El disco ahora Salió hace un mes y medio Lo lancé a la radio Otro álbum El álbum del año 2021 Para 2022 Y quién sabe lo que pase Entonces ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a trabajar Mi gente Vamos a trabajar Santiago me dijo A las 8 A la hora que tú me digas Me levanté tempranito Me levanté temprano Y vine para esto O sea Trabajar Trabajar No barajar pleito Como digo yo No se lo deje solamente Al manager No se lo deje al director Entre todos Tenemos que darle duro Si no le damos Entonces Entonces Poquitos Que somos los que hacemos Eso Modestia aparte No alcanzamos Tenemos que ser más Entendemos Eddie Tú eres La trayectoria De Eddie Herrera No se puede Comenzar a narrar Sin hablar De que tú eres Una persona Que alcanza el éxito Gracias a la fusión Tú fuiste Intérprete Del tema fusión Más interesante Que hubo en los años 80 Que fue el jardinero Ay por favor Ajá Donde por primera vez Se incluye el rap Sí Exactamente Es verdad Se incluye el rap Dentro del merengue Entonces ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Qué tú crees que le hace falta A esa unión Porque tenemos un género urbano Muy fuerte Ahora mismo Muy fuerte Y un merengue Que necesita esa ayuda Así ¿Qué hay que hacer Para que se logre Esa fusión Que desde siempre Fue un éxito Si en los años 80 Contigo Eso fue un éxito ¿Por qué mucha gente Se niega a eso ahora? Mira Lo que pasa Es que un asunto De voluntad Un asunto De dejar Como decía Como dice Un gran Colega del merengue Yori Ventura Tenemos que dejar El ego En el closet Enganchado Es como tú Ponerle La percha A una camisa A una chaqueta Déjalo enganchado Ahí O sea Claro que Siempre uno Tiene que tener Sobrellevado Con uno El toquecito De artístico Pero la humildad Tiene que estar siempre Y los pies plantados Siempre Entonces Es un asunto A veces de ego Que pasa en todos Los géneros musicales Déjame decirte Pero En el que Lastimosamente En el que más Se vive Se vive eso Y se siente eso Es en el merengue De hecho Y también en la salsa Tengo que decirlo Pero en el reggaetón Vamos a decir El mundo del reggaetón Internacional No pasa eso O por lo menos No lo manifiestan No lo muestran Siempre están grabando Dúos Hacen Hasta cuatro y cinco Artistas graban una canción Hacen colaboraciones Aquí el Dembo Lo hace diario Sí Y lo digo todo diario Que lanzan una canción Todos los meses Cada dos Cada tres semanas Nosotros El merengue No aguanta eso No aguanta lanzar un merengue Cada mes No Pero el costo de grabación No Porque el género No lo aguanta O sea Y la tradición Lamentablemente en parte Pero la tradición De nosotros Es que un merengue Tiene que durar Cinco meses Míndome la radio Y hasta seis y siete Yo le daba hasta seis Siete meses A un tema de merengue En la radio Que eso ya pasó Yo cada tres meses Por ejemplo Le bajé La mitad Cada tres meses Miren Hay algo importante Saludar Por cierto A Sergio Vargas Que tiene una producción Ya nueva Sí Interesante Muy buena Muy buena Atención ¿Algún problema? No Atención Se llama la producción Se llama la producción Se llama la producción Yo me iba a quitar del medio Atención al género urbano Porque es que tenemos que aprender De historia En el 1975 Una agrupación llamada De Planet Una canción de Planet of Rap Por África Bambata Rompió Estados Unidos 1979 Viene Rapper Delights Luego Rapper Delights Modificado Boruga y Freddy Que escúchame Cuando termines Te voy a subir Una historia De Rapper Delights Ahí voy Con Sugar Con Sugar Freddy Y Boruga Un aporte Sí Un aporte importante Al rap dominicano Atención Para que los raperos Aprendan historia Pero la llegada De este hombre Buen Hermoso Que siempre está Buen Hermoso Y no es que yo soy gay Aquí hay un problema Los hombres No pueden ser Buen Hermoso Hay que decirlo Me encanta Buen Hermoso Con esa canción Del jardinero Y eso fue un empuje Donde Freddy Y Boruga Habían puesto En el 80% Wilfrido Varga Y tú mezclas eso Que salieron Grandes amigos De nosotros Bailadores Que por cierto Hay uno de ellos Que está interno Por el COVID Llamado Franklin Que salió en ese video Mejor a este hermano Sí ¿Cómo te llega Wilfrido Y te dice Mira Cántame esto Y cántame en inglés Ojalá pudiera usted Don Santiago Buscar esa versión original Rapper's Delight Hace The Head Ojalá que lo encuentre El jardinero nace Precisamente Hablando de Rapper's Delight Arranca porque En las primeras Semanas Que yo tenía Con Wilfrido Yo tenía apenas Un mes y pico ya Y mi primer Mi primer viaje Con Wilfrido Fue en la Florida Miami Tampa Orlando Etcétera Etcétera Entonces estaba Tan pegado Esa canción Hacía meses atrás Que yo me la aprendí De arriba Abajo Entonces yo me pasaba En los aeropuertos Y en los lobbies Cantando Hace The Head Hop No me acuerdo Ahí está Suba la música Suba la música Suba la música Son 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 Hehehehe Ha Tiene que haber el video Después en YouTube Que aquí bailamos Déjame decirte Yo la cantaba Yo no te puedo explicar Era igualito Entonces yo me ponía Y dice Wilfrido Desde una esquina por allá Juan Juan Vargas Su hermano Que era su manager Juan Dile a Edith Que venga acá Porque me vio cantando Y yo ahí Con un casetico Pero como Porque dijo Wilfrido Juan Juan A ver por favor Dile a Edith A Edith Que venga acá Y cuando yo voy Imagínate un mes Con Wilfrido Yo vi Don Wilfrido Vargas Yo santiaguero Así si bañito Llego yo 170 libras Dice Digo yo Dígame don Wilfrido Dice Edith Eso que tú estabas Haciendo allá Que yo aunque no te vi No te escuchaba mucho Pero yo Me pareció interesante ¿Cómo se llama eso? Digo yo Rap is the light Dice Dice O sea que tú Aparte de cantar Tú rapeas También Yo no soy rapero Yo no soy rapero Señor Wilfrido Pero me la aprendí Dice ¿Cómo que hace? Y a mí me hizo así Y yo Hace No me la aprendí Una vez Y Wilfrido Dijo Qué interesante Está eso Dice Wilfrido Al mes Me dice Wilfrido Eddy Ven ese que hace Aprendete ese rap En inglés Y en español De una cosita Que vamos a hacer El jardinero Ahí viene Pero todas las muchachas Siempre van con Dino Boy Si me detengo En cualquier lado Se acercan con un helado Y quieren conquistarme Con un hechizo Si me valgo a ti Te pido permiso Mira yo Soy bien sencillo Pero déjame decirte Que tengo dinero En el bolsillo En el bolsillo Tengo Mercedes Me voy a hacer un fío Es superada La riqueza de Trujillo Cuando me pasa en mi cerebro Es sencillo 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 Elegante Rico y sencillo La sencillo Como un mal dinero Que vive Muy duro Muy duro Eso fue A los tres meses Bueno Un mes después De la historia que le conté Grabé esa canción Y yo la verdad Que dije Por dentro Se lo voy a decir de verdad Sí Wow Wilfrido tiene problemas Porque ese tema Yo no creo que se pegue Estaba tan avanzado Innovation Se llamaba No, no, no El álbum Nosotros terminamos De grabar ese tema Un día Que se yo Un día de la semana Wow Y a las cuatro de la madrugada De ese día Que se grabó Todo Se mezcló Y todo Entregaron el máster Y a las siete de la mañana A una estación de radio De la capital Yo durmiendo Yo oigo por las ventanas Una maniquita Una cosa Tunguligo 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 Tan, 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 tan No sé cómo Digo yo Yo me estoy soñando ¿Qué arreglo tan chulo? Vengo del estudio O sea En la radio Empezó De un Fue del estudio Pachu Merengue De todas las navidades De ese ochento Todavía señores Y qué arreglo tan chulo De esa canción O sea Un arreglo Sabroso Súper contagiante Eddie Mira Tú sabes que Yo desde siempre Te he profesado Mi admiración Mi respeto Y mi cariño Que te contraté Para la boda Entonces No de verdad No me da el presupuesto Para Eddie Pero o sea No, no No, no me da ¿Quién dice eso? Yo te lo estoy diciendo No, no, no Pero ese es tu amigo No diga eso Pero sabes No diga eso Eddie Pero te estoy diciendo Que la boda La estamos pagando Chávez y yo ¿Qué hacemos? No diga eso Dile a Johnny Que me llame ¡Ay! ¡Un compromiso! A bailar al dinero Todo el equipo Un tema Claro que sí Eddie Pero hace un tiempo Hace como un mes Aquí tuvimos un artista Que se llama Luis Miguel De La Margue Y él tiene una canción Que se llama Niña Mi niña Que habla sobre Mi niña coquetas Que habla sobre Una chica de 13 años Y todo el mundo me decía Cuando vaya a Eddie Herrera Tienes que hacerle La misma pregunta Y tú sabes Eddie Que el mundo cambia Y como vemos Las cosas van cambiando Tú tienes una canción también Porque eres demasiado niña Un éxito Un éxito Un éxito Que todos hemos bailado Igual como mi niña coqueta Que mucha gente La ha bailado ¿Cuál es tu opinión? Ahora que el mundo Ha cambiado Ahora que quizá Tenemos un poco Más de conciencia Sobre el tema De la infancia Del respeto De la niñez Y de ese tipo De reglas Y ese tipo De conductas Con esa letra Y esa canción Mira yo Esa canción la grabé Primero que todo Por un aspecto comercial O sea La canción me llamó La atención Y no me arrepentí De grabarla Porque yo en todo momento Lo que hago La sigo cantando Donde quiera que voy Fue un súper éxito Es recomendarle Aconsejar Yo tengo hijas Mis hijas son mujeres O sea Yo tengo cuatro mujeres No tengo un varoncito La niña más pequeña Mía tiene 16 años Acaba de pasar Los 13 años Hace día Entonces Si tú no fueras tan niña Yo te llevara conmigo Y si no fueras tan angelical Mi amor A mí me atrevería A entregar Te pido que me perdones Si mis palabras te hieren No es esa mi intención Es que te falta Aprender más del amor Es que eres demasiado niña Para empezar a amar Eres una Eres como una fruta nueva Que no se debe tocar Que no se debe tumbar Ni tocar Claro Es que eres demasiado niña Bebé Para empezar a amar Y apenas tienes 13 años Y no sabes Y como digo yo en los shows Y no sabes dar ni siquiera besitos No, 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 no Carajo Claro Usted es muy niña Usted es muy niño Para meterse en este mundo Me lo iban a prohibir el tema Ok Pero yo lo dije textualmente Bien explícito Expliqué la historia Que es un consejo Y mucha gente No lo vio así Etcétera, etcétera Pero yo le vi un converso también Fue mi Fue Fue el segundo Tercero merengue Del año mío Que ya llevo 6 Gracias a Dios Entonces yo No, 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 no Intocable La juventud para mí Y te lo digo yo como papá O sea La juventud Niños Niñas No, no, no Que deben esperar Que le llegue su momento Que le llegue su tiempo Yo peleé con mi hija Gaby Que a los 15 años Estaba como enamoradita Es normal, 15 años Claro Y yo no lo veía así Yo lo veía como una niña todavía Tu niña Mi gabito chiquitica así Pero no todo chiquitica nada Estaba grande ya Ya con cuerpo de mujer Pero yo la veía niña Y la veo todavía La dice Todavía la veo Yo le digo Ay mi amor Así le hablo En ese aspecto familiar Que ha expresado Cómo ha mantenido la familia En esto de la música Cómo tú has podido Sobrellevar Las mareas Esas tempestades Sí, sí, sí El músico Y más usted Que creo que Brad Pitt Que está ahí sentado Pues me imagino Es una presión El tipo mete una presión Es que amor La mujer debe estar Caña completa No, porque el problema Es que aquí hay una doble moral El hombre no puede decir Que el otro se ve elegante Y hay que decir Buen, hermoso Cómo ha sido Cómo ha sido revivido Eso Esa unión familiar Yo sé que hay bajas Y altas No queremos ver Que la diga personalmente Pero cómo lo ha sobrellevado Sobrellevarlo con Muchos tactos Siendo muy calculador Muy, muy difícil Muy difícil No solamente En el caso De un servidor De Vigreira O sea Todos los artistas Así el que está Empezando hoy Cuando se sube En un escenario La cantidad de gente Que está ahí abajo Digo, abajo O sea, frente a uno Aquí A un metro de uno Más cerca Mirando para arriba Muchas de esas mujeres Hablando del caso Muchas de esas mujeres Viéndote con Como artista Pero viéndote también Como hombre Y viéndote con el morbo Con la malicia del hombre Eddy El que yo siempre quise ver Eddy quisiera Está frente a mí Quisiera tocarlo Y me hacen así Me agarran en las piernas Y yo frente a ella Es muy difícil Entonces, ¿qué yo hago? Yo le No es que le sigo No, no No es seguirle juego Sino que Les doy mucho cariño Mientras está el show Muy afectivo Muy coqueto Porque es parte del show De uno No, porque usted es el galán Y después se pone celosa A la mujer, Eddy No, no, nunca Él es de muerte No, no, no Sí, pero hoy hay que una presión No, no, no No, pero perdón Y te voy a decir Mujeres No, no, no Oye, se sintió la voz Se sintió la voz Yo no te puedo explicar Mujeres Mujeres Es espectacular Señores, una fuerza de voluntad Que hay que tener Saludos, laones Saludos Y para terminar Para terminar ¿Qué yo hago? Termino el show Gracias Para el carro Para el hotel Para el hotel Para la casa Eddy, no dice la verdad Que no hay problema Eddy, ahora que tú Tú sabes que hay problema Eddy, ahora que tú dijiste mujeres Yo pensé No, no, mujeres Don Santiago quiere divorciar a Eddy Herrera Oigan, cuando él dijo mujeres Yo pensé Ay, variella Yo pensé En una hermana En un país vecino Principalmente donde tú eres un ídolo Que es Colombia Y me llegó a la mente Una controversia que hubo hace unas semanas Aquí en el país Que fue con el tema de Bonnie Cepeda Mi amigo Bonnie Sí, tu amigo Bonnie Ustedes Tú, Bonnie Sergio Wilfrido Todos tuvieron que tocar Tanto en Venezuela Como en Colombia Para personas que ustedes quizás desconocían De la proveniencia de sus bienes Exactamente ¿Cuál es tu percepción de ese tema? Bueno, del tema de tocar a esa gente ¿Verdad? Sí A la gente que quizás uno no se daba cuenta O no sabía que le iba a tocar Voy a señalarlo Fincas Fiestas privadas en fincas Donde habían 30 personas de invitados 50 Y dos vacas Dos vacas Pero cinco caballos Pura sangre Pura sangre De cinco De diez millones de dólares Y una pasarela ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde caminan los caballos? Sí Un de paso fino Exactamente Y el El personaje llegaba En pleno show Y venía En su caballo En su caballo O sea Él ni bailaba Ni nada La fiesta era para las 30 personas Y sus caballos Entonces tú tienes que tocar ahí Y si te pedían ajena Die veces Die veces Tú tienes que hacerlo Ajena Como lo hice una vez Wow No quiero ni hablar Eddie Eddie Eddie, tú sabes algo que Ajena ¿Cómo te llamas? El tema ¿Usted no le daba miedo? Pues oígame parce Cante mi ajena otra vez Ahí dele otra vez Ay mi madre Ahora sí La última Ahora embalada Ahora embalada La última vez que yo Canté en una finca Fue muy difícil Porque fue una finca Un pico de allá Una montaña bien alta Un kilómetro y pico de altura Tuvimos que subir En Land Cruiser Con gomas de monteo De monteo Con blindadas Y a mil Cinco Land Cruiser Una sola casa En esa montaña Ya tú sabes Una sola casa Que la entrada tenía Como 300 metros Para entrar Un kilómetro para entrar Y desde que llegamos Habían ahí Desde que empezamos la entrada Habían como Diez pistoleros Los pistoleros son seguridad Con una mochilita aquí Una UCI recortada aquí Normal Lentes oscuros Con jean Y jaquecitos Y llegando Y yo Todos los perfiles Y yo llegando Miraba por todo Montaña, montaña, montaña Árboles, árboles Y llegamos al lugar Que si te perdía ahí No, una finca En donde yo estoy Buscando a la gente Habían como 5 personas Nada más Habían como Como 40 Del personal Del personaje Y yo dije Bueno señores En una mesa así Que estábamos Tomándonos Un ajiaco Una sopa Ya ustedes saben Ya ustedes saben Había En una esquina De un gasebo Un freezer Lleno de Lleno de una bebida Energizante Y te lo juro Que antes de empezar El show Los músicos míos Se bajaron Media nevera De los nervios Y esa fue la vez Que yo lo tuve que tocar Siete veces Ajena A esa persona Cantando estas veces Pero ahí Ajena Que se convirtió Tuya la canción No, ya es tuya Porque más mil veces Que la canta La canté ahí Ahí, ahí, ahí Chaco Valentino Bravo Que ya es tuya Por ahí ¿Cuáles son los proyectos Que vienen? Cosas nuevas En el horizonte Bueno Lo nuevo chévere Que lo estoy sabroseando Todavía Fue haber ganado También En los premios El verano pasado Álbum del año Veré que gana Que gana y gana Gracias Y esto lo comparto Con todo Latinoamérica Con Dominicana Sobre todo Y muy agradecido Como siempre Acabo de lanzar También El Hace un mes y medio Mi nuevo álbum Que se llama Que se llama Eddie Herrera Libre Este álbum Está en todas Las plataformas Digitales Ya hemos lanzado Dos canciones La primera Fue con Daniel Santacruz Al principio Me encanta Dime que tengo Que hacer Para tenerte Otra vez Vamos a bajarle Al ego Paremos ya Este juego Y ahora tengo Un tema Que se llama Ojalá que no Te duela Ya me dolió Que tiene un mes En la radio Señores Y felicitar A Eddie Herrera Porque siempre Se ha mantenido Bastante firme Pero eso tiene Mucho que ver Con un buen Estilo de vida Señores Cuidándose Disciplinando Educado Por favor Y uno de los mejores Conciertos Que se ha hecho Virtual Que me recordé Anoche Cuando estaba con alguien ¡Ril Ode!